Saludos, soy el diácono Cristian Meléndez y estoy pronto a comenzar mi cuarto año de teología en el seminario Mundelein. Eso significa que estoy a un año de que me ordenen sacerdote. Y ustedes van a decir, ¿quién es este diácono? Así que un poco de mi historia para que conozcan de dónde vengo. Soy nacido y criado en Puerto Rico y alrededor de unos 5 o 6 años me mudé a Estados Unidos para trabajar. Cuando tenía aproximadamente 4 años de edad, estaba sentado en la banca de la iglesia y le dije a mis padres, yo quiero hacer lo que está haciendo ese hombre. Estaba apuntando al sacerdote, que estaba vestido con un traje verde, estaba elevando algo blanco, que era el cuerpo de Cristo, elevando un vaso dorado, que era la sangre de Cristo. Y sin embargo, le decía, yo quiero hacer lo que está haciendo ese hombre que está ahí. Algunos días después, le dije a mis padres que quería ser sacerdote o psicólogo. Interesantemente, hace algunos años terminé mi doctorado en psicología. Y como les dije anteriormente, estoy a un año de que me ordenen sacerdote con el favor de Dios y las oraciones de cada uno de ustedes. ¿Y por qué les digo esto? Les comparto un poco de mi historia de vida, porque el mes de julio es el mes que la diócesis ha reservado para la colecta especial para los sacerdotes retirados y la educación de los seminaristas. Con la contribución de ustedes, tanto en la oración y también económicamente, ustedes le están manifestando una expresión de gratitud a todos estos sacerdotes que por muchísimos años nos han bendecido con su ministerio. Y con su contribución les están diciendo a ellos, gracias por cuidarnos. Ahorita nos toca a nosotros cuidar de ustedes para que disfruten de su jubilación y su retiro. Y también con su contribución económica, ustedes ayudan a nosotros los seminaristas a que podamos enfocarnos en nuestros estudios sin tener que preocuparnos con trabajar para tener que pagar las clases que estamos tomando. Así que con su contribución permiten que podamos formarnos como sacerdotes en un futuro para poder ayudar y servirles a ustedes de una manera en santidad y con mayor preparación académica, teológica, intelectual, pero también espiritual. Por lo tanto, este mes de julio que se reserva para esta colecta especial, el monto total, la totalidad, la suma que tiene de meta la diócesis son 225 mil dólares. Y eso podría parecer que es mucho dinero. Sin embargo, una persona puede dar 5 dólares, la otra persona puede dar 10 dólares. Y entre todos, unidos como una sola iglesia, podemos alcanzar esta meta diosesana que hemos establecido. Así que contamos con sus oraciones, contamos con su contribución económica para que estos sacerdotes puedan disfrutar de su retiro. Y también nosotros los seminaristas podamos enfocarnos en nuestros estudios para formarnos y poder servirle mejor a ustedes en un futuro. Quedamos en sus oraciones y sepan que ustedes están en nuestras oraciones. Dios les cuide.